Muy buenas chavales, aquí 951 comentando y si, eh... Mirad, mi nombre, nivel 1, porque acabo de subir a prestigio Eh... me ha costado un cojón y medio decidirme si lo hacía o no lo hacía Porque ya no estoy jugando con la Manowar, esta increíble que tenía Ya no estoy jugando con mis armas, ya estoy jugando con... Oh, hostias, me cago en su... Impresionante Bueno, lo que iba diciendo, eh... estoy jugando con... Sí, estoy jugando con mi arma, con la cuda A la mierda tú, chaval Pero claro, eh... voy con mucha, mucha desventaja Frente a los rivales Porque, como he dicho, no tengo mis mejoras Esto es como volver a empezar, eh... volver a empezar nivel 1 Ay, me cago en todo que lo reviento Vale, vamos para allá Perfecto Y nos tiene que salir una partida perfecta Porque, eh... tengo que conseguir otra vez subirme El nivel, eh... no al 55 como lo tenía Pero, yo que sé, subir algo considerable para poder ponerme La Manowar, que la echo de menos ¡Oh! Y encima tampoco me puedo coger A... otro... Tipárraco de este A otro... joder, a otro oficial de estos Me cago en la puta que no me sale el nombre Esto de jugar y pensar a la vez No es lo mío Pues eso, no me puedo coger a otro personaje Porque no tengo moneda de esa de desbloqueo Entonces... me tengo que joder con este Que no es lo mío Hay muchísimos camperos Lo que me he dado cuenta Hay muchísimos, pero que muchísimos camperos ¿Esto qué es? Para arriba Chicos, sube, me cago en la... Maldita hostia ya Vale, uno por aquí, muerto No, 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 no Me cago en la puta Hostias ¡Buh! No aguanto los malditos camperos estos Me cago en la... Increíble, increíble ¡No! Me cago en la... Pero si... a ver, vamos a ver Si no soy tan malo Solo que me cuesta un poco Pero joder, yo no me considero un maldito paquete Para hacerme la mierda de partidas Que me suelo hacer Bueno, últimamente me estoy haciendo Una mierda Pinchado un palo en lo que me hago Vamos Venga Hostia, ya estamos en el nivel D En el nivel 2 Con el arma este Con la cuda Me cago en mi puta Vida Me cago en la hostia Se ha pirado No sé qué ha pasado Me cago en la hostia Impresionante Mira, si no fuese la primera partida Recién subido A prestigio Os digo de verdad Que esta partida no la subiría Granada, corran Pero es lo que hay Tenéis que ver Lo malo Lo paquete que soy Todo no son partidas buenas Ningún youtuber se hace Todas las partidas buenas Siempre alguna mala Y yo os voy a enseñar aquí Las buenas y las malas Que hay más malas que buenas Eso está Muy claro Me cago en mi puta vida En serio, de verdad Esto no puede ser Venga, faltaba más Que encima Me terminase Matando a mí No viene por aquí nadie Seguimos para arriba No hay nadie Eh, cuidado Quita, compi Que te reviento la cabeza Vale Me cago en Cuánto Ocho, once Ocho, once Y que no remonto Y seguiremos así Y no remontaré Va a terminar la partida Ahora mismo Y voy a quedar Como el mayor paquete Me cago en mi puta vida En serio No doy una Ah, me Que cojones Que simulación Ni que pollas Pero si yo no había cogido ese Flipo Flipo Alucino Estoy Estoy flipando De verdad Estoy flipando En colores Mira que uno se puede hacer Partidas malas Pero tan Tan, tan Malas Quizás un normal Impresionante Volvemos Volvemos A lo de siempre Las malas rachas Las muertes A que me maten por detrás Siempre Eso siempre Es impresionante De verdad Así Vámonos 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 Porque me van a reventar Ahora mismo Vale No, 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 no Vale, vale, vale Me he hecho una partida De mierda En mi primera partida Como prestigio Nivel prestigio Ha sido una partida De mierda De verdad ¿Cuánto me he hecho? 11-16 Eh Si podéis pasaros por Twitter Sí, porque He subido Unos pantallazos De unas partidas Que me he hecho Son impresionantes Las partidas Que me he hecho De verdad Os invito a que os paséis Por mi Twitter Que lo veáis Y esas partidas No las he podido grabar Pero me cago en la Me da una raya Impresionante Pero bueno chavales Espero que os haya gustado Os ha gustado dar like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Seguramente Mañana pasado El día 5 Nos vemos En la salida De Modern Warfare Remasterizado En un directo Así que chavales Nos vemos pronto Adiós Adiós